Tenemos aquí las estadísticas de José Enamorado, para la gente que no lo vio. Les recuerdo que las estadísticas de Football Manager, los atributos son 1 a 20. Qué vaina que Football Manager ha estado en las noticias, Karina. José Mourinho lo usa para encontrar jugadores, eso lo confirmó hace creo que un año. Wayne Rooney, actual técnico en la MLS y leyenda como jugador del DC United, él es técnico. Dijo que él busca talentos sudamericanos usando Football Manager. Roberto Fermino fue prácticamente descubierto por el Football Manager, por un obviador que trabajaba en ese momento creo que en Hoffenheim, en Alemania. Entonces, el técnico este que está en la liga... Comenzó básicamente jugando, se dio cuenta jugando Football Manager que quería ser técnico. Hay muchas historias. Yo simplemente repito estas historias cada vez para que la gente entiende la validez de esta herramienta. Entonces, les recuerdo que los atributos son de 1 a 20. Y ponme ahí las estadísticas de nuevo, producción, porfa. La estadística que más sobresale es la aceleración, que está en 17. Por eso, ustedes lo pueden ver, para la gente que está en YouTube, que está en azul. 17 en aceleración, velocidad 15 y otros atributos que se pueden resaltar. ¿Sacrificio 12? Sacrificio 12, talento 13, visión 12, recuperación física 13, resistencia 12, agilidad 12, control 12, pases 12, regate 13 y técnica 12. Debilidades de este jugador. Penalti, por favor, no me lo pongan. Sí, penales es 7, malísimo. Pero algo que a mí me preocupa un poquito. Juego en equipo, 10. Agresividad, anticipación y colocación. Ojo ese, para un extremo, colocación. Ya tenemos ese problema con Inestrosa, que se coloca de una forma pésima en la cancha. Enamorado, también tiene la misma deficiencia. Serenidad, 10. Liderazgo nuevo, bueno. Liderazgo, no estamos creo que comprando Enamorado por su liderazgo, pero puede preocupar un poquito. Oye, Mateo, pero recuperación. Y Valentía, 10. Recuperación 13. Sí, sí, sí. El tema con Inamorado, para usarlo como un extremo en Junior, es lo que un Junior necesita. Decisiones 10. Porque si tú miras, hay que hacer la comparación en el fútbol manager de Inestrosa, en ese promedio de colocación. Sería bueno compararlo. Sería bueno, mañana lo podemos hacer. Pero yo les digo, o sea, estamos hablando de un jugador que es muy rápido, que tiene cierta habilidad técnica y talento, regate, pases es bueno, pero su inteligencia, los atributos que lo asignan, que tienen que ver con la inteligencia futbolística, que lo hablábamos de ese tema con Francisco Arias, la inteligencia futbolística, lo importante que es eso, son bajas. Colocación, eso es tener conciencia de donde uno está ubicado en la cancha. O sea, no es un jugador muy inteligente. Ahora, lo bueno es que dos cosas son, creo que para mí, positivos. Tobías joven. 24 años. Ahora, que el Bolídeo sea un técnico que puede ayudar, mejorar su inteligencia futbolística, no creo. Honestamente, en la parte ofensiva. Ok, porque en la parte defensiva... Sí, pero Guti, si tenemos enamorado, si el Bolídeo convierte a... Si fuera lateral ya sería otra vaina, pero es un extremo y se supone que se pondría a las 10. Mateo, ¿qué pasó? Y la otra cosa positiva, Karina, es que la gente ha hecho comparaciones con Inestrosa, pero si a ti te ofrecen, Karina, un Ford, no es el carro más lujoso, es un buen carro, un Ford. Depende que... Modelo 2022 o Modelo 2010, ¿cuál escoge tú? Modelo 2022. Total. Si enamorado es un Inestrosa más, prefiero la versión Modelo. No, y se puede... Que la versión que ya no... Se puede mejorar. Exacto, que se puede pulir.